Vamos a hablar entonces acerca de la Tevila. En la antigüedad, voy a hablar un poco de lo que creíamos en la antigüedad, o por lo menos algunos. En la antigüedad nosotros pensamos, o por lo menos nosotros que estábamos en otras congregaciones, se nos había enseñado que el bautismo, el sumergirse en el agua, representaba aceitar a Jesús como mi Salvador. Y a partir de ese momento yo soy parte de la iglesia. Y uno se bautizaba cuando creía que Jesús murió por sus pecados, y le hizo justo, santo y perfecto. Así generalmente antes se enseñaban. O sea, el objetivo del bautismo era que reconocer, por lo menos en la congregación de esta. Hay otras congregaciones que tienen otro concepto. Por ejemplo, otros pensaban que al bautizarte vos recibías la purificación de todos tus pecados, al bautizarte. Y a partir de ese momento vos eras salvo. Inclusive te daban un nuevo nombre y vos estabas ya escrito en el libro de la vida. Otros grupos creían así. Diferente tipo de pensamiento hay, no existen, o por lo menos cuando nosotros estábamos en las congregaciones existían. Hay grupos que piensan que si uno no se bautiza en el agua, definitivamente no es salvo. No tiene la salvación y si muere así, se va al infierno. Y otros grupos que piensan que es un testimonio ante las personas. Que es algo simbólico que se realiza para demostrar ante la sociedad y ante el pueblo que vos aceptaste a Jesús como tu salvador. Otros grupos piensan así. Ahora, ¿qué es lo que dice la escritura con respecto a, por lo menos, la tebila, la inmersión? En lo que se refiere al Mesías. Pero para entender un poco, a ver, rasgos grandes, vamos a tener que mirar desde la antigüedad también, cómo entendían este punto. Acá aparece la palabra tebila, que tiene ese significado de sumergirse o introducirse dentro del agua, meterse dentro del agua. También en griego se dice baptizo, que es como en la antigüedad se decía, esa palabra se usaba para sumergir las telas en el agua y teñirlas. Esa fue la palabra que más cercana encontraba lo que era tebila. O sea, en síntesis, bautismo o tebila significa sumergirse, entrar debajo del agua. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué representa el agua? Por lo menos para los hebreos. El agua muchas veces es representada como purificación. Purificación. ¿Dónde se hace la sumersión? Y hay una palabra acá que también se usa que es mitbet, mitbat, así, ¿no? Que significa reunión de aguas, lugar donde se acumulan aguas. O aguas vivas también significa, el mitbet, lo que usaban ellos, donde se sumergían. Entonces, uno lo que va a hacer es sumergirse en un lugar donde se reúnen aguas. Puede ser un río, lago o corriente que estén por ahí. Algunos usaban piscina, cargaban el agua ahí, el agua que traían del río, lo cargaban, hacían la sumersión, la purificación, después lo vaciaban otra vez, lo volvían a llenar. Eso es lo que hacían. Entonces, ¿por qué? Tres cosas que significa el hacer la sumersión o sumergirse en el agua para los hebreos. Purificarse, que es limpieza, también renovación o comienzo. Siempre que iban a arrancar o comenzar algo, hacían ellos, se puede decir, un rito de purificación en la antigüedad. Es algo que comúnmente también las personas por naturaleza hacen. Por naturaleza, uno en un momento como que se siente que ya no está bien, el cuerpo mismo empieza a manifestar malos, incomodidad, sudor o grasa. Entonces, ¿uno qué quiere hacer? Limpiarse, lavarse. Entonces, por la naturaleza mismo entendemos que tenemos que limpiarnos. Pero después, esto también se entiende también del lado espiritual. Lo que muchos piensan es que el agua es lo espiritual. Hoy vamos a ver que el agua es representativo de algo espiritual, que es la Escritura, que es la Palabra. Pero la acción simbólica que se realiza tiene un propósito de ordenanza y mandamiento y humildad en el corazón de la persona. La persona que realiza esta acción es porque ha entendido y ha aceptado lo que la Escritura dice. Vamos a ver en la antigüedad algo que la Biblia menciona que ya fue como un bautismo, que fue en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé hubo un tipo de bautismo, se puede decir, ¿no? Un tipo de bautismo para la humanidad. Vamos a ver Génesis capítulo 6, por favor. Génesis capítulo 6, versículo 12. Fíjense bien lo que dice ahí. Dice, y miró el eterno Elohim la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Elohim a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré con la tierra. Y después le dice que haga un arca de madera de Gofer y ahí ya sabemos todo lo que va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que vio el Todopoderoso acerca de la tierra? Vio que estaba corrompida, que la maldad había pasado a los límites, que el hombre se había corrompido, que había mucha maldad en su corazón, había rebeldía. En ese tiempo también se manifestaron los nefileos, el hombre empezó a alterar las cosas del padre, empezó a dañar todas las cosas que el padre había establecido, las plantas, los animales, la genética humana, todo se empezó a corromper. O sea, estaba sucio y el Todopoderoso decidió hacer lo que se llama purificar, limpiar. ¿Y con qué se limpia las cosas? Con agua. Con agua. Entonces empezó a derramar el diluvio, pero la purificación representa que va a quitar lo sucio y va a quedar lo puro. Al purificar, va a salir todas las impurezas y va a quedar lo puro. ¿Qué era lo puro que existía en ese tiempo? La generación de Noé. Entonces, a la generación de Noé le vino una voz, un mensaje, un entendimiento. Tal, 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 tal cosa vas a hacer. Tal, 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 tal cosa vas a hacer. Crearás un arca, vas a hacer tal cosa. Y entonces, con esa arca, él iba a pasar esa purificación. Él también iba a recibir ese juicio, ese diluvio también iba a caer sobre Noé, pero ellos iban a estar dentro del arca. ¿Por qué iban a estar dentro del arca? ¿Qué hizo que ellos estén dentro del arca? Ellos escucharon la voz del Todopoderoso. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué le salvó a Noé? ¿No se ahogaron en el arca o escucharon la palabra? ¿El agua no tuvo poder sobre ellos o escucharon la palabra? Escucharon la palabra. Entonces, podemos decir que la palabra que estaba en su corazón hizo que ellos puedan ser purificados en la tierra. El poder estaba en la palabra. Pero, ¿cómo vimos nosotros que actuó esa palabra? Con acción. Ellos se introdujeron en el diluvio, por decir, pero con el arca. Se introdujeron, pero con el arca. Si ellos hubieran estado en el diluvio sin el arca, entonces hubieran desaparecido. Eran parte de la suciedad. Entonces, el entendimiento que podemos ver acá, entonces, es que cuando la palabra llega a nuestro corazón, entonces los demás van a ir saliendo. Las suciedades van a ir saliendo y van a quedar puras. Eso ocurrió ya al principio. Es un tipo de tevilá, de inmersión. ¿Amén? Bueno, eso es para empezar con este texto. Vamos a 7.19 también. Génesis 7.19. ¿Qué dice ahí? Génesis 7.19. Vamos a ver varios textos bíblicos. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Hubo inmersión, se sumergió toda la tierra. Después que fueron cubiertos los montes, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron reídos de la tierra. Y quedó, fíjense lo que dice ahí, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. ¿Por qué quedaron solamente ellos? Porque ellos habían escuchado la promesa, la palabra. El Todopoderoso tenía un plan, un propósito con Noé. Un plan que viene desde Adán y desde todo lo descendiente, desde Matusalén, todo eso. Tenía ese plan. Recuerden que hay una línea profética aquí. Y esa línea profética llega a Noé y ahora Noé recibe esa promesa. Él cree esa promesa, él pasa la purificación y él queda para continuar recibiendo las instrucciones del Padre. Ya en una tierra abierta. Todo es parte de un proyecto. Si vos querés ser parte del proyecto, tenés que pasar este proceso. ¿En qué consiste este proceso? Para mí, por lo menos cada vez que yo veo las sombras proféticas de la Tevila, de la inmersión, veo tres puntos importantes que les voy a hablar. Que son los que yo creo que tiene que tener una persona que va a hacer la Tevila o que quiera hacer la Tevila, el bautismo. Número uno es el arrepentimiento. Debe haber en el corazón de esa persona arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? En el hebreo es teshuva. ¿Qué significa teshuva? Tienes que querer salir de ese sistema corrompido donde está y pasar al sistema que el Padre estableció. El Padre estableció, desde que creó a Adán y Eva del huerto de Edén, tenía un plan, tenía un objetivo que fue quebrantado por la transgresión. Y el hombre empezó a vivir en transgresión. Entonces, la persona que quiere pasar nuevamente a ser parte de las promesas del Padre, tiene que tener ese deseo de salir de ahí, que se llama teshuva. ¿Qué es teshuva? Regresar al plan original del Padre. El primer punto, eso se llama arrepentimiento. Si una persona se siente satisfecha donde vive, donde está, cómo es, cómo actúa, lo que cree, lo que... Aunque no está de ahí, aunque las cosas que cree, hace, no son como el Padre estableció, pero igual se siente bien, entonces no tiene arrepentimiento. Entonces, ¿para qué va a ser la tevila? Número uno. Número dos, el resultado del arrepentimiento, de volver al Todopoderoso, a sus planes, es que todas tus culpas quedan borradas. Eso dice en la Torá. No solamente estoy diciendo yo, en la propia Torá, en el libro de Deuteronomio, está saliendo que cuando tú te volvieras al Todopoderoso de todo tu corazón, Él va a perdonar, te va a circuncidar, te va a restablecer, va a volver a traer a tus cautivos, te va a volver a poner en el lugar donde te había prometido. Entonces, el resultado del Teshuvá es la purificación. Empieza a ser borrado tus culpas. Y eso se logra con la sangre del Mesías. Amén. Y hay un punto importante más. ¿Para qué yo quiero regresar a los planes del Padre? ¿Para qué quiero que el Padre borre todas mis culpas y me limpie? ¿Para qué? Y para vivir, ¿cómo se me da la gana y hacer lo que quiero? No. Para ahora sí ser parte de su pueblo, reino, de su nación. Para ser parte de las promesas dadas a Abraham, Isaías y Jacob. O sea, la Tevilá hace que vos nuevamente puedas decir que sos israelita, soy un israelita. Al salir del agua, ya no somos un gentil, no somos un goín, no somos un pecador, no somos un inmundo. Son israelita, son parte del pueblo del Todopoderoso a través de Yeshua, a través del Mesías. Esos son los tres puntos que nosotros tenemos que entender. Y eso vemos en cada sombra profética de la Tevilá. Lo vemos en el tiempo de Noé. Noé escuchó la palabra, él estaba viviendo un mundo corrompido. Él no quiere ser parte más de ese mundo. Entonces, ¿qué hace? Forma parte, tiene que participar del juicio, del diluvio. Y ese diluvio, ¿qué le hace? Le purifica. ¿Por qué le purifica? Porque quita todas las inmundicias que había a su alrededor. ¿Y qué queda? Queda una tierra nueva para que él empiece nuevamente los planes del Padre. Y comienza el Todopoderoso a través de Noé a poblar la tierra. A través de ese momento empieza a poblarse la tierra. Él se convierte entonces en una nueva identidad, tiene una nueva identidad que ya pertenece al Todopoderoso. Amén. Bueno. Tenemos otro ejemplo profético. Nuestro Padre Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Atienda muy bien. Nuestro Padre Abraham. El Todopoderoso también a través de nuestro Padre Abraham nos mostró algo importante. Génesis capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Pero para entender un poco, vamos a ver el 11. 11.31. 11.31. Un ratito. 11.31. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Bueno. Acá para entender nomás que al principio el Todopoderoso le llama ya a Abraham desde Ur de los Caldeos. Era la región que estaba más allá de la tierra de Canaán, era la tierra de Nimrod y todo ese grupo, de Babilonia, toda esa idolatría. Esa era una región que existía en ese tiempo. Entonces, existía un río que se llamaba el río Éufrates. Entonces, las personas que estaban al otro lado del río, era un grupo de personas donde estaban guiados por Nimrod y la deidad Nimrod. Y las personas que cruzaban ese río, ya es como que se hubieran ido a otro mundo, a otro territorio. Entonces, generalmente ellos no hacían eso. Todos vivían a orillas del río nada más. Pero el Todopoderoso le llama a Abraham y él sale de Ur de los Caldeos. Llega hasta Arán y después, ¿qué hace? Cruza el río Éufrates. Al cruzar el río Éufrates, a él se le empieza a llamar hebreo o hibrí, que significa los que han cruzado, los que han pasado al otro lado. La palabra hebreo significa pasar al otro lado. ¿Qué otro lado? El lado de la tierra de Canaán, que era una tierra corrompida y corrupta, era la tierra donde estaban las promesas que el Todopoderoso tenía. Ahí estaban las promesas. Ahí iba a ocurrir todo el plan del Todopoderoso. Pero para que se cumplan las promesas en tu vida, ¿qué tenés que hacer? Tenés que cruzar. Entonces, ¿cómo vas a cruzar? Cuando llega la fe, la palabra a tu corazón. Entonces, ahora sí, capítulo 12, versículo 1. Pero el Eterno había dicho a Abraham, que le dice ahí, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice, la tierra que te mostraré. Otro lugar. En esa tierra, el Todopoderoso quería hacer una nación de Abraham. ¿Pero qué tiene que hacer para llegar a esa tierra? ¿Qué tiene que hacer? Otra vez, a ver si entendieron. Tiene que cruzar el río. Y al cruzar el río, no sé si cruzó en bote, nadándolo, pero tiene que cruzar. Al cruzar el río, su vieja vida va a quedar allá. Su viejo entendimiento va a quedar allá. Ahora él empieza ya una nueva etapa. Una nueva etapa con el Todopoderoso. Amén. Ahí empieza entonces a ocurrir la teshuva, que es teshuva, arrepentimiento. Dejar los planes que no pertenece al padre y empezar a seguir los planes que el padre ya tenía planeado desde el huerto de Ben. Pero ahora le está revelando a Abraham. Y él está haciendo la teshuva. Al hacer eso, todas las culpas que habrá tenido antes, todos los errores que habrá cometido antes, quedan borrados. Él es purificado. Porque él se va, solamente él. ¿Quién se quedó atrás? Su parentela, sus primos, sus tíos, todos, su padre, todos se quedaron. Porque ellos no habían cambiado. Entonces, ahí hay una purificación. Empieza una purificación. ¿Están entendiendo, no? Vamos a ver. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y se fue a Abraham como el Eterno le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado. Y las personas que había adquirido en Arán y salieron para la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Miren el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Eterno Abraham y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Eterno quien le había aparecido. Y a partir de ese momento, Abraham deja de pertenecer a las deidades tradicionales de su padre. Y a partir de ese momento, él se convierte en adorador del único Dios. Por eso la gente en esa época le llamaba el Elohim de Abraham. El Elohim de Abraham. El Elohim que Abraham sigue. Entonces, esto también es una prueba de un tipo de Tevilá. Él hizo, primero salió de su tierra. Al salir de su tierra, redimido de toda su culpa, él queda como único, purificado y empieza a tener una nueva identidad. ¿Cuál es su identidad? Ahora él es un hebreo que tiene al Elohim, el Elohim que creó todas las cosas, que después sería el Elohim de Israel, como su Elohim, como su Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar porque estamos avanzando, no viendo estos textos. Isaías 11. Quiero mostrarle a Isaías 11 una palabra que está 11.15. El capítulo 11 dice, ahí habla del reino justo del Mesías, todo lo que tiene que ver con el reinado del Mesías. Isaías 11.15. Dice, Y secará el eterno la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. O sea, que va a abrir, va a secar el río, va a hacer que crucen entonces el río. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Acá estos ríos que tienen siete brazos, entre ellos se encuentra el río Éufrates. Entonces, esta es una profecía que habla que en los posteros tiempos, todo ese pueblo que fue esparcido entre las naciones, van a cruzar ese río en seco. Van a cruzar para nuevamente ser parte del pueblo de Israel. Una promesa que habla para los que van a estar retornando, como lo hizo Abraham, nuestro padre en la antigüedad. Amén. Eso es lo que quería mostrar en este texto. Pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel vivió durante mucho tiempo esclavizado en Egipto. Ellos no tenían la libertad de adorar a su propio Dios ni de celebrarle fiesta. Un día llegó Moisés y le dijo al faraón, déjale mi pueblo para que me celebre fiesta. Pero el faraón no quiso dejarle ir. Entonces, vinieron las plagas de Egipto, vinieron el castigo. Al final, el faraón, después de que muere su primogénito, deja ir a su pueblo, a los hebreos. Y a la mitad del camino, se arrepiente y envía un ejército enorme contra ellos. ¿Y qué pasa ahí? Ellos están enfrente del mar. ¿Será casualidad que el Todopoderoso le llevó ahí, al pueblo de Israel, otra vez el mar acá? ¿Hasta cuándo el mar nos va a atormentar? El mar representa purificación y también representa juicio. Dos cosas representan, purifica y enjuicia. ¿A quién le purifica? Al que tiene la promesa, al que tiene el... Se puede decir que tiene la promesa al que recibió algo valioso. Tiene algo valioso, pero está cubierto de inmundicia. Entonces, al entrar en el mar, la inmundicia desaparece y queda lo valioso. Y juicio para los que son enemigos de la voluntad del Padre. En la antigüedad mismo se creía así. Las culturas antiguas creían que cuando una persona, si se le acusaba de algo y si se le tiraba al mar y si se ahogaba, es porque era culpable. Y si no se ahogaba, es porque era inocente. Así creían antes, ¿no? En la cultura antigua. Vimos entonces que en el diluvio, la mayoría de las personas eran culpables, todos se ahogaron. Solamente Noé y su familia eran inocentes. Bueno, éxodo capítulo 14, versículo 13. Fíjense lo que dice ahí. Éxodo 14, 13. Vamos a avanzar ya rápido. 14, 13. Dice, Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes y veis la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Eterno dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar. Así está escrito ahí, ¿no? Para el 16. Entonces, ¿aquí qué ocurrió? Después de que llovieron en el mar, ellos empezaron a desconfiar otra vez. Ah, ¿para qué nos trajeron aquí a terrible? Estaban con miedo. Ellos, miren, ellos habían sido redimidos por la sangre del Cordero, del Ángel de la Muerte. Habían sido redimidos. Así o no así. Ellos habían visto las diez plagas, habían visto el milagro del Todopoderoso en Egipto hacia sus vidas. Todo eso había acontecido. Pero ahora necesitaban hacer algo más. Necesitaban, ante presencia de Faraón y de todos sus soldados, y del Todopoderoso, necesitaban cruzar al otro lado. ¿Era necesario o no? Para que dejen de pertenecer al pueblo de Egipto y al Faraón, tenían que cruzar al otro lado. Pero, ¿qué había enfrente de ellos? El mar, el agua. ¿Qué representa el agua? Purificación y también juicio. Si eran inocentes, iban a pasar. Si eran culpables, iban a morir. Entonces, ahora estaban ahí con miedo. ¿Qué necesitaba entonces? La confianza, la palabra, la fe. Entonces, ahí viene la palabra al Todopoderoso, a Moisés. Dile al pueblo que marchen. Ellos son mi pueblo. Ellos han visto todo el poder. Yo los liberé por la sangre del Cordero, de Pesat. Entonces, el pueblo empezó a creer y Moisés tendió su vara y se abrió el mar. Y empezaron a pasar. Hicieron una sumerción. Se fueron. Todos ahí. Todas sus culpas que habían tenido mientras vivían en Egipto, se quedaron ahí. Cruzaron al otro lado. ¿Y después quién les siguió? Los egipcios. Los que siempre la habían tenido bajo su poder. ¿Y qué pasó? El mar se cerró. Entonces, al cruzar al otro lado, ellos quedaron purificados. Quedaron redimidos. Quedaron también con una nueva identidad. ¿Cuál era su identidad ahora? A partir de ahora, ellos son libres. A partir de ahora, ellos pertenecen al Elohim de Israel. Al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos a partir de ahora, tienen un nuevo destino, un nuevo camino. Seguir a ese Elohim. Ellos ya no son más parte del pueblo egipcio. Ya no dependen más de Faraón. ¿Me entienden este punto? Eso tenía que estar en sus corazones. Eso es lo que uno tenía que entender. A partir de este momento, cambió su identidad. Hicieron Teshuvá. Hicieron purificación. Y ahora tienen una nueva identidad. ¿Cuál es su identidad? Son libres para el Elohim. Son parte ya de una nación libre. Para hacer la voluntad del Padre. Para continuar los proyectos del Eterno. De Adonai. Amén. Si no hicieran esta cosa, entonces ellos están ahí por demás. No tiene sentido su participación en ese lugar. Eso es lo que significa este punto. Vamos a un texto. Vamos a ver el versículo 30 también. Me falta el versículo 30 de este capítulo. 30 dice. Así, versículo 30. Salvó el Eterno aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno. Y creyeron al Eterno y a Moisés sus siervos. ¿Se dan cuenta lo que pasó ahí? Empezaron ellos a darse cuenta que nosotros somos parte de un pueblo que tiene una promesa y que tiene un elogín poderoso. Empezaron a creer. Es por eso esta cosa tenemos que saber para poder entender el que hace la inmersión, que hace la Tevilá. ¿Qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo? Porque está empezando a entender que es parte de un pueblo que tiene una promesa, que tiene un objetivo, que tiene un propósito. No porque se quiere divertir o quiere jugar al cristianito o al mesianito, sino quiere ser parte de las promesas que el Todopoderoso ha establecido en la Escritura. Amén. Primera Corintios 10, 1. Primera Corintios 10, 1. Fíjense que el apóstol Pablo se acordó de este acontecimiento y miren de qué forma. Dice, porque no quiero hermanos que ignoreis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense que el apóstol Pablo está hablando a los Corintios, que vivían allá en la provincia de Turquía, Grecia, por ahí por el norte. Ellos no eran judíos. Algunos eran judíos, pero muchos de ellos eran ya convertidos. Pero él le está reconociendo a ellos como hermanos, como descendientes de los israelitas. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, dice ahí, en Moisés fueron sumergidos. En la nube y en el mar. En Moisés, o sea, a través de la fe, a través del llamado que recibió Moisés, todos ellos participaron, dice ahí, del bautismo. ¿Qué significa? Fueron sumergidos, fueron purificados con Moisés. ¿Y con qué objetivo? Que dice ahí. Ahí dice, vamos a ver. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era el Mesías. Pero de los demás, no, de ellos no se agradó el ojín, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. Algunos de ellos no entendían el propósito por el cual estaban ellos cruzando y siendo parte ahora de una nación libre, sino que empezaron a vivir con codicias y con altanerías y con rebeldía. Entonces, ¿qué ocurrió? Murieron en el camino. No lograron entender el plan del padre. No lograron entender para qué el padre llamó a Moisés, con qué objetivo ellos fueron libres de las manos del faraón. Entonces, prácticamente se metían nomás en el agua. Hicieron un chapuzón, se puede decir así. Si uno no capta, ¿con qué objetivo estoy haciendo estas cosas? Entonces, está. Se quedan en el desierto. ¿Qué pasó con sus cuerpos? Se quedaban en el desierto. Fue parte de la congregación, pero no cumplió el objetivo. No llegó a cruzar el río Jordán, que ahora vamos a ver. Ahora, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Este era el objetivo por el cual ellos habían sido libres de Egipto, cruzar el río Jordán. Pero la mayoría de ellos no lo logró. Quedaron postrados en el desierto. Y vamos a ver qué pasó aquí. Josué capítulo 3. El versículo 14. Versículo 14. En este momento, ¿qué están haciendo ellos? Están a orillas ya del río Jordán. El pueblo que pasó 40 años en el desierto. 40 años recibiendo instrucción. También cambiando su corazón. Porque ellos en el desierto se rebelaron contra el Todopoderoso. Rechazaron la Torah. Rechazaron los mandamientos. Vivieron corrompidamente. Entonces, la mayoría de ellos murió en el desierto. Pero la nueva generación que estaba levantándose. Entendió el plan del Padre. Entendió por qué habían sido libres de Egipto. Por qué habían cruzado el Mar Rojo. Por qué el Padre les dio el maná. Por qué bebían de la rioca espiritual. Todo eso comprendieron. Y ahora están a orillas del río Jordán. Listos para entrar a la tierra prometida que se le había dicho a Abraham, Isaí y Jacob. Para que empiece la bendición. Están ya listos. Están a punto. Pero, ¿qué falta hacer otra vez? Otra vez hay que sumergirse en el río Jordán. Esta vez. ¿Y qué ocurre ahí? Pero miren, miren acá ahora a quién tienen que ellos seguir. A quién le tienen que prestar atención. En lo que dice ahí. Aconteció cuando partió el pueblo, versículo 14, de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes, de los cohenos, que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán. Y las que descendían del mar de Arabá al mar Salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Eterno estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Ahora ellos estaban ya dentro de la tierra prometida. Habían hecho Teshuvah porque habían dejado, se habían arrepentido de la vida que habían vivido de rebeldes contra los mandamientos del Padre durante 40 años. 40 años estuvieron siendo rebeldes, ahora quieren nuevamente, ahora que entendieron el plan del Padre, entonces el Padre les abre las puertas. ¿Qué le dijo el Todopoderoso? Que hagan que vean el arca, observen el arca. Los sacerdotes miran el arca y ustedes observen el arca. Cuando ellos lleven el arca y pasen por el río, se va a abrir. ¿Qué significa el arca? La presencia del Todopoderoso con ellos. La fe y la esperanza de que ahora ellos son parte de un pueblo elegido para una misión. La misión que el pueblo de Israel tenía es traer bendición a todas las naciones. Porque desde ahí se iba a establecer su reino, el reino del Todopoderoso. Cuando Dios le llamó a Abraham, ¿qué le dijo? En tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Por qué tenían que cruzar entonces el río Jordán? Porque ellos tenían que formar parte de ese pueblo elegido que pertenece al Todopoderoso. Promesa que se le hizo a Abraham, Isaías y Jacob. Pero yo no quiero ser parte de esas promesas, yo solamente quiero cruzar y cuando una vez que cruce, quiero vivir aparte. Yo me voy a ir hacia allá, yo voy a irme a otro lado. Entonces, no tiene objetivo, no tiene propósito, no tiene plan. Existía un hombre que hizo eso, se llamó Acán. Acán, mientras su, él cruzó también el río Jordán, pero mientras su gente estaba peleando con los ciudadanos de Jericó, él estaba buscando tesoro, encontrando tesoro para sí mismo y lo estaba guardando en su casa. Todavía faltaba luchar con muchas naciones, todavía faltaban muchas guerras, pero él en su corazón ya tenía su plan, su propio plan, que era enriquecerse. ¿Entiendes? Vamos a suponer, si vos sos un soldado y sabés que en tu casa tenés mucho dinero, mucha riqueza, ¿vas a querer ir a pelear en la guerra hasta morir? ¿O te vas a querer cuidar? No, te tengo que cuidar porque yo tengo mucho dinero. Que se mueran esos pobretones que no tienen nada. ¿Sí o no? ¿Así vas a pensar? ¿Sí? Generalmente la gente que tiene mucha plata o mucho dinero piensa que él no es digno de morir porque él puede disfrutar la vida. Que muera ese que no tiene nada, ese que es un pobre diablo por ahí, muera. Eso es algo que había en el corazón de Acán. Entonces él no estaba en los planes del padre, por eso él fue castigado por el padre. ¿Me están entendiendo el plan del padre? Estamos captándonos, está mostrándonos que para pertenecer al pueblo israelí primero tiene que entrar la promesa, la promesa de un reino, la promesa de una bendición, de una tierra y después tiene que haber teshuva, arrepentimiento. Porque estuve viviendo en contra de esa promesa, estuve viviendo en oposición a esa promesa y una vez que hay ese arrepentimiento, el padre purifica todas mis enemistades, todas mis dudas, quita y finalmente me hace parte de su pueblo, me da la identidad. Eso es Tevila, sumersión. ¿Amén? Bueno, sigamos. Consagración. Esta palabra importante, por eso vamos a ver Éxodo 29, 4. Cuando Moisés preparó el tabernáculo de reunión, el amiscano, el Todopoderoso le dijo que consagre a su hermano Aarón. ¿Qué significa eso? Que lo elija, que lo escoja para una tarea especial. Entienden, ¿no? Para una tarea especial que iba a ser sumo sacerdote, ¿no? Ser sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, sabemos qué hizo. Éxodo 29, 4. 29, 4. 29, 4. Dice así. Y llevarás, esto es consagración de Aarón y de sus hijos. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué dice ahí? Y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón, la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral. Y los ceñirás con el cinto del efod. Y dice todas las cosas más. ¿Qué hacía entonces, qué hizo Moisés para consagrar, para ponerle en un puesto principal de sumo sacerdote, de ser representante del pueblo antelogín Aarón? Le lavó con agua. Era una representación de, le hizo una purificación. Simbólica eso. Es que le empezó a enjabonar, es una purificación simbólica. Y que todo tu pasado, todas las cosas que hiciste antes, ahora, desaparecían. A partir de ahora, vos sos consagrado para el servicio del todopoderoso. Entonces, eso es lo que en parte también representa lo que uno hace en la tebila. Es consagrado para una función importante, para una tarea importante. Entonces, eso, ¿cuántas veces hizo Aarón en esa vez con Moisés? Una sola vez. Después, él tenía sus purificaciones cada vez que iba a entrar al templo. Él hacía su limpieza con el agua que estaba en la fuente de bronce. Bueno, eso quería mostrarles. Isaías capítulo 1. Fíjense lo que dice este capítulo y es interesante que podamos ver. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 15. 1, 15. Miren lo que dice ahí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Así cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestra mano. Desde el versículo 1 está hablando acerca de la inmundicia y pecado con que ellos están viviendo. Si ustedes pueden leer el versículo 1 de Isaías, inclusive rechaza sus sacrificios, rechaza su luna nueva, su Shabbat, sus fiestas bíblicas, porque ellos cumplían con todos los requisitos que dice la Torah, pero tenían el corazón sucio. El trato con los demás sucio, eran personas arrogantes, personas pesadas, en seco. Entonces, el Padre, por más que veía que ellos hacían todos los rituales, todas las ceremonias, le aborrecía, dice en su corazón. Por eso dice, no voy a escuchar sus oraciones, no voy a prestar atención en su súplica, no voy a estar pendiente de ustedes, porque están llenas de sangre. Entonces, ¿qué le dice en el 16? Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Una referencia, si vos querés lavar algo, ¿qué he usado? Agua. Agua. Entonces, quiero lavar mi corazón. Entonces, abrir y meter agua. Entienden, bueno. Quitad la iniquidad de vuestras obras, ¿no? De delante de mis ojos. Miren, dejad de hacer lo malo. Le estaba hablando a gente que practicaba todos los rituales. Pero usted estaba haciendo lo que usted hace a mí, no me agrada, me desagrada. Yo veo y me desagrada lo que hace. Después, ¿qué dice ahí? Aprended. Ah, esto es importante. Aprended a hacer el bien. Uno no hace el bien, no sabe hacer el bien de nacimiento. Tiene que aprender. Se le tiene que enseñar también. Muchas veces tiene que pasar por algunas pruebas, por algunas caídas para poder hacer lo bueno, lo correcto, lo que al Padre le agrada, lo que establece la Escritura. Lo bueno, escúcheme bien esto. Lo bueno no es lo que yo creo que es bueno. Lo bueno es lo que el Padre piensa que es bueno. Pero para mí está bien, a mí me gusta, yo me siento bien con eso. Cuando yo hago, me siento cómodo, me siento satisfecho. Eso no es lo bueno. ¿Vos te sentís satisfecho? La gente que está a tu alrededor, no. La gente que está a tu alrededor se siente incómoda, se siente mal. ¿Y a mí qué me importa? ¿Su problema? No, tu problema también. Mucha de la gente que reclamaba y pedía justicia por las autoridades, por las personas corruptas, el Padre oía y respondía. Pero muchas veces líderes políticos, reyes que reclamaban, el Padre no le oía. No le escuchaban. Porque veía cómo trataban a los demás. Hay que saber tratar a la gente. Entiendan eso, por favor. Hay que saber tratar a la persona. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Buscar el juicio. Las cosas justas y correctas. Restituir al agraviado. Si una persona se ofendió por tus palabras, por tus dichos, por tus hechos, no vaya a decirle, bueno, tranquilo, ya pasó, ya terminó, ya no. Dale algo. Comprale algo. Imitale una cena. Demostra de verdad que te he sentido olido por haberlo ofendido. Pero no, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va? Su problema. Si no le gusta cómo soy y cómo ando, su problema no es un problema. Que se vea él. Así, así somos nosotros los ya restaurados, los que tenemos luz para las naciones. No creo. Después, miren más. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. ¿Qué está hablando? Arriba hablaba de puros rituales. Rituales que están en la Escritura. O sea, mandamientos. Rosh Hodes, fiestas. Todos son mandamientos. Que están en la Escritura y que hay que hacerlo. Pero, ¿con qué objetivo vos practicás y hacés todas estas cosas? Precisamente para que seas este tipo de persona. Si vos hiciste todos estos rituales. Si vos lavaste, hiciste purificación, hiciste vilá. Pero sos una persona arrogante. Que no te importa a nadie ni nada. Entonces, al Padre no le interesa todas tus acciones, toda tu obra. ¿Me entienden este punto? Y después, aprendí a hacer lo bueno. Haced justicia al huérfano. Ampará a la viuda. ¿Qué dice el 18? Vení luego, dice el Eterno. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Entonces, ¿alguien quiere? Yo quiero hacer. Yo quiero acertar al Padre. Primero, su corazón. Que aprenda a hacer lo correcto. Después, venga. Así dice ahí, ¿no? Vení luego. Vamos a ponernos a cuenta. Entonces, ahí se ve lo que se llama Teshuvá. ¿Cuándo es que una persona va a venir luego? Cuando entendió que lo que estaba haciendo está mal. No estaba bien. Cuando la palabra, la escritura, la gente, su alrededor, el entorno. Se le hizo entender que estaba mal. Ahí va, ahí, con las cosas. Estaba mal lo que estaba haciendo. El Padre no quiere que yo viva así, de esa forma. Ahí hace Teshuvá. Ahí, Señor, realmente yo he vivido mal. Yo he vivido haciendo lo contrario a tu palabra. Entonces, se acerca. Se acerca. Como Juan el Bautista. Arrepentidos. Arrepentidos. Van a hablar. Vuelvan al camino. Ya el hacha está preparado. Esa pucca, hija. Sí, cierto. Aunque todos vivían conforme a los ritos, conforme a los mandamientos. Pero acá adentro había inmundicia. ¿Entendieron eso? Se acercaron al Eterno. El Eterno, ¿qué hizo cuando uno se acerca? Según la Escritura, según Deuteronomio 30, según el Levítico. ¿Qué hace cuando vos te acercás? Purificación. Te limpia. Dice, quedará blanco como la nieve. Y a partir de ese momento, son parte de su pueblo, de su proyecto otra vez, de su plan. Amén. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los israelitas, a los judíos que venían a bautizarse? No piensen ustedes porque dicen, somos descendientes de Abraham, que son descendientes de Abraham. El todo por eso puede levantar de estas piedras descendientes de Abraham. No piensen así. ¿Quién es un descendiente verdadero? El que aplica, el que practica. Bueno, estoy yendo al otro lado. Vamos a otro texto. Ezequiel 36. Promesa de restauración. Promesa de restauración. Ezequiel 36, versículo 24. Y atiendan bien lo que dice ahí, porque nos vamos acercando al Brijalashah. Ezequiel 36. Atiendan bien, fíjense bien. Nosotros queremos entender la Tebilá. Vamos a entenderlo según lo que la Escritura dice. Versículo 24. 27. A ver si puedo leer desde ahí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. El primer objetivo del Todopoderoso es rescatar a su pueblo. ¿Sí o no? Rescatar, traerlos otra vez. ¿Se acuerdan que hablamos que va a abrir el Euphrates? Y esparciré sobre los otros. ¿Qué dice ahí? Agua limpia. ¿Qué hace el agua? Agua purifica. También establece juicio. Purifica. Agua limpia. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. Una vez que nos limpia, ¿qué hace? Darnos corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón sensible. Ya no vamos a tener ese corazón duro de no me importa. No quiero saber nada. Déjenme en paz. Es un problema. Váyanse ustedes y déjenme tranquilo. Yo quiero ser como Caín. ¿Qué hizo Caín? Caín cuando el Todopoderoso le empezó a apretar. ¿Qué hizo? Edificó una muralla y se encerró ahí. No me molesten más. Así hizo él. Mucha gente hace así. Cuando alguien le habla, le habla, le habla, se va y se encierra. Hace su muralla, su Caín. Y ahí crea su propio mundo. ¿Y qué sale de ahí? Sale sus descendientes que empiezan a comer carne. ¿Por qué no se comía carne? Que empiezan a matarse entre ellos. Empiezan a tener dos esposas. Empiezan a crear armas. Eso sale. De la gente que se encierra en sí mismo sale puro corrupción. Bueno, eso hacía Caín. Entonces, ese es tener corazón de piedra. Tener corazón de carne de darse cuenta. Ser más sensible. Al Padre no le gusta esto. Va a cambiar. Cuando haya la purificación, va a cambiar. Pondré entre vosotros mi rúa, mi espíritu. Y miren, cuando el Todopoderoso establezca su rúa. ¿Qué es rúa? Aliento. ¿Cómo se puede decir también? Viento. Entendimiento. Cuando pongas su entendimiento en tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién sabe qué va a ocurrir? ¿Eh? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muchas personas piensan, no, el rúa es algo que viene y empieza a manifestarse ahí. Y, oh, Señor, aleluya, y agua, el eterno. Y ahí parece que, ¿cómo tiene el rúa? ¿Eh? Así es. Ahí dice que va a empezar a poner en práctica las cosas que el Todopoderoso estableció. Amén. Y después. Y habitaréis en la tierra que dé a vuestros padres y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por el ojín. Aquí vemos también los tres puntos. Teshuvá, arrepentimiento, purificación e identidad. Pueblo, ahora van a ser mi pueblo, mi nación, van a habitar mi tierra. Eso es la Tevila. Ese es el propósito. Ese es el objetivo. Ser parte de su pueblo. Haber quedado limpio, libre de todas las culpas. Y para eso, tener Teshuvá, arrepentimiento. Bueno. Mateo capítulo 3. Mateo 3, 1. 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista. Dice acá. Atiendan bien. Yo quiero que cada palabra presten atención. Juan no venía diciendo. Hagan el Tevilá. Vengan y métanse en el agua. Hagan el bautismo. El que no se bautiza se vaya al infierno. Nunca habló así. La gente. Ay, yo no hice todavía el bautismo. Yo quiero hacer el bautismo. Eso es lo que me falta. Yo ya soy todo lo espiritual del bautismo. No tengo. Miren lo que él hablaba. Para ver si la gente captaba. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos Teshuvá. Arrepentíos Teshuvá. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos palabras claves aquí. Número uno, Teshuvá, arrepentíos. Número dos, el reino de los cielos. Habla de un reino. ¿Qué era Teshuvá? Regresar, retornar. ¿A qué? A los planes originales del Padre. ¿Cuáles eran los planes originales del Padre? Los que les dio a Abraham, Isaías y Jacob. Promesa de una tierra. Promesa de un ungido. Las promesas que le dio a David. Promesa de un reino eterno. Entonces, el pueblo que hizo, el pueblo se apartó de estas promesas y empezó a vivir con culturas babilónicas. En este tiempo, vivía con culturas babilónicas, culturas griegas, culturas persas, todo tipo de culturas. Algunos con culturas romanas y las mezclaba con sus creencias. Y ya no tenía el propósito ni la línea que el Padre había establecido. ¿Me están captando? Entonces, Juan empieza a hablar otra vez. Hagan arrepentimiento. Salgan de donde están. Salgan de esa mentalidad que están teniendo. ¿Y por qué? Porque el reino original, verdadero, se está acercando. Entonces, la gente entendida, ¿en serio? Se daba cuenta. Despertaba. ¿Me entienden? Despertaba. La gente que tenía sensibilidad, empezaban a despertar. ¿Y qué hacían? Pues, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clavan el desierto, preparad el camino del Eterno, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y cinco, y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Y qué dice ahí? Eran sumergidos por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esa práctica de venir y sumergirse. ¿Qué es lo que ellos, qué es lo que Juan le estaba tratando de hacer entender a ellos? ¿Y qué es lo que ellos entendían que hacían? No, Juan, yo quiero regresar a los planes del Padre. Yo quiero volver, quiero ser parte del reino. Entonces venía ahí en el agua, se ponía delante de Juan. No es que Juan la agarraba y la hacía así, le oraba en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo. Y le tiraba así y le levantaba. No, él ahí frente de Juan se sumergía. Frente de Juan estaba mirando, ¿en serio? ¿De verdad, hijo? Sí. Adelante. Adelante. Entonces, muchos pensaban, ah, él es el Mesías. Él es el que viene a restaurar todas las cosas. Él es el que trae la restauración al pueblo. Pero no era así, había sido. Él solamente era una voz que clama en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Es alguien que está llamando a regresar al plan original del Padre. Pero la gente venía y se bautizaba con él. ¿Y qué hacía? Confesaba sus pecados. ¿Qué era lo que representaba el Tevila? Arrepentimiento, purificación y identidad. Ahora, con Juan ellos hacían dos cosas. Hacían arrepentimiento. Hacían, eran, o sea, que eran, confesaban sus pecados. Se puede decir que confesaban sus pecados. Y con la promesa que estaba en Deuteronomio, se podía creer que eran purificados. Con la promesa que estaba en Deuteronomio. Pero para tener la identidad, nuevamente, necesitaban de un, en aquella época necesitaban de un rabino, de un moré que le daba su nombre. Por eso ellos siempre se bautizaban en el nombre de alguien. Y Juan no les daba eso. Por eso es que muchos preguntaban, ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que tú haces? Y él decía, yo solamente preparo el camino. ¿Qué más dice ahí? El versículo 7. Al ver, el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Después dice, haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y después hablamos de muchas cosas. Vamos a ver otro texto. El versículo 11. Él dice, miren, Juan dice así, 3.11. Yo a la verdad le sumerjo en agua para, ¿qué dice ahí? Arrepentimiento. Él está aclarando por qué él está haciendo sumergirse o no. Para que ustedes regresen. Es como que, hermanos, por favor, ya no vivan así. Yo le estoy llamando para que dejen esa vida corrompida. Esa vida corrupta. Una vez que ustedes vienen, tiene que venir otro a explicarle por qué. Porque yo le estoy llamando. Yo le estoy diciendo el llamado. Pero muchas veces Juan le explicó a alguno cuál era la causa por la cual ellos estaban mal. Algunos le decían, nosotros somos soldados, ¿qué tenemos que hacer? No, vieron así. Somos publicanos, no hagan así. ¿Cuáles eran los problemas que ellos tenían? Su estilo de vida. Su característica, cómo andaban. De eso tenían que dejarse, despojarse. Después, ¿qué dice más? No pensé, ¿dónde está? Once, ¿no? Yo a la verdad, o bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una cosa interesante que a mí se me llama la atención que Juan dijo, más poderoso que yo. ¿Juan era poderoso? ¿Qué poder ustedes vieron que manifestó Juan? ¿Qué tipo de poder sanó a alguna persona, echó a algunos demonios, convirtió a alguna cosa, piedra en pan o dio de comer a alguna persona? Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando entendemos poder? Ah, Yeshua es un ser muy poderoso. ¿Qué entendemos? Que manifiesta milagro, ¿no? Nosotros inmediatamente cuando escuchamos es poderoso, vemos o entendemos milagro. Pero Juan dice que Yeshua era más poderoso que él. ¿Será que? Ah, Juan decía, claro, porque él no hacía milagro y Yeshua haría milagro. ¿Será que, por ejemplo, yo no me voy a ni comparar ni un poquitito si yo predico de todo, pero no hago ni un milagro y Yeshua hace un milagro? Yo no me voy a comparar ni, no voy a ni animarme a decir que soy poderoso. Y que Yeshua es más poderoso que yo. Yo soy un nada, yo no soy nada. Yo no tengo nada de poder. Pero acá el poder es el que las personas estén captando el mensaje. No sé si me están entendiendo. El que están pudiendo entender el mensaje que viene de lo alto. Que la gente está acercándose. Está comprendiendo otra vez lo que es el reino. Porque eso se había perdido de la mente de muchos. Había desaparecido en aquel tiempo, imagínense en este tiempo. Y Juan le estaba restaurando porque ellos estaban haciendo teshuva. ¿Qué es teshuva? Regresando a los planes originales del Padre. Pero viene otro detrás de él que les va a hacer entender exactamente. Mucho mejor. Y no era fácil porque los discípulos, hasta que Yeshua resucitó, todavía estaban sin entendimiento. ¿Es así o no es así? Cuando Yeshua resucita, ellos todavía no entendían qué es lo que pasaba. Ay, todavía no entienden. ¿Acaso no conocían los profetas? Entonces, hoy en día muchas personas piensan que fácilmente entienden todo lo sobre la restauración. No es así. Estamos captando algo. Entonces, si lo que estamos compartiendo hace que puedan captar un poquitito algo, eso es poder del Padre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que es la buena nueva. Poder del Eterno para salvación a todo aquel que cree. Si cuando vos exponés el Evangelio, la buena nueva, lográs que la gente pueda captar el plan del Padre, no tu plan, que coste eso, no tu plan, el plan del Padre, eso es poder. Y Juan estaba dotando que él estaba haciendo que la gente capte, algunos capten. Pero viene alguien que les va a hacer entender mucho mejor el cual yo no soy digno ni de desatar la sanidad. Él les va a sumergir en ruas, en aliento, en entendimiento y fuego. ¿Qué es fuego? El entendimiento cuando llega, atiendan muy bien estas cosas. El entendimiento cuando llega consume los malos entendimientos. Toda esa cosa mala y negativa que yo tenía se consume, desaparece. Yo pensaba antes así. Llega el entendimiento correcto, desaparece. Como lo que hizo un gentil, un mago, cuando entendió la palabra, él tenía muchos libros de sabiduría, de entendimiento, de su cultura, de su creencia. ¿Qué hizo con sus libros? Los quemó. Es un acto simbólico. Los quemé todos. Porque eso, todo lo que aprendí de ahí, quiero que desaparezca de mi cabeza, de mi mente, de mi entendimiento. Por eso los quemaba. Por eso cuando el pueblo de Israel llegaba a la tierra de Canaán, ellos que hacían, derribaban, quemaban los altares. Josías cuando agarró el reino, cuando recuperó el reino, derrumbó, derribó, quemó todos los altares a Baal, a Será. Porque le llegó bautismo de Espíritu Santo y fuego. No, pastor, te equivocaste. El bautismo de Espíritu Santo y fuego es que vos recibís algo y empezás a temblequear y te caés ahí. Sentí un calor, sentí un fuego y te quemás. Y como dos dragones sacás por la boca. Pero no entendés nada. Eso sí. De entendimiento, cero. Pero de actuaciones, diez puntos. Eso es falso. Eso es lo que iba a hacer Yeshua. Por eso, analicen nomás todo lo que Yeshua hablaba, es lo que tocaba los textos, los temas. Perfectamente hablaba de lo que la Escritura, el plan del Padre decía. El reino, las promesas, Abraham, la Torah, el reino celestial, la vida eterna, todo era su objetivo. La resurrección. Amén. Bueno. Mateo. No, perdón. Marcos 1.14. Marcos 1.14. Marcos 1.14. 15. Fíjense lo que Marcos dice. Hay algo más. Ya tenemos la palabra arrepentidos, reino de Dios, pero acá se introduce una palabra más. A mí me interesa que nosotros entendamos bien este punto. Tal vez uno me dice, pastor, yo lo que quiero es saber del bautismo, cómo es, cómo va a ser. Ese fue el tema. Pero nosotros tenemos que entender bien esto para poder saber lo que mañana los que quieran hacer, van a hacer. Para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Yo no sé, yo me metí en el agua, la próxima vez viene, otra vez me explica, ahora me metí otra vez. Pero por lo menos que sepan bien de qué se trata. Después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea, Yeshua ya viene, predicando el evangelio del reino del ojín. ¿Qué vino haciendo Yeshua? Predicando el evangelio del reino del ojín. ¿Después de qué? De que Juan fue encarcelado. Juan ya preparó el camino. ¿Qué hizo Juan? Juan llamó a la gente a que regrese al pueblo porque el reino se estaba acercando a eso. ¿Quién iba a anunciar el reino? Yeshua. Juan, ¿qué hizo? Los llamó, los convocó y Yeshua les va a anunciar. ¿Qué es el evangelio del reino? Esa es la palabra que siempre muchos se preguntan. Porque la palabra evangelio, buenas nuevas, ¿no? A ver, evangelio, buenas nuevas, es hora. Parece que no tiene ningún, ningún significado. Yo predico el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué buenas nuevas? Y ahí no sabe qué es. Para poder decir qué es evangelio, tienes que, yo, yo creo, ¿no? Tienes que estar en la línea profética. ¿Desde dónde comenzó la línea profética? Nosotros ahora comenzamos desde Noé. Desde Noé comenzó. Dios, el Todopoderoso, vi que era justo. Le rescata, le purifica. Le da una identidad. Después continúa con Abraham. Le rescata, le purifica. Le da una identidad. Con Isaac, Jacob, las doce tribus. Moisés, el pueblo de Israel. Después, los profetas. Después, David. Le promete a David que de su descendencia vendrá uno que será rey para siempre. Si esa línea profética vos no tenés, entonces, ¿qué evangelio es lo que vos estás predicando? ¿Me entiendes? Porque cuando le aparece el ángel Gabriel a María, ¿qué le dice? Él será llamado Hijo del Altísimo y ocupará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Eso le dicen. ¿Así le dice o no? Él va a ser rey sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? La tierra de Israel. Entonces, Yeshua, ¿qué vino a anunciar estas cosas? Entonces, yo imagino a Yeshua hablando de Noé, el arca, los mandamientos, Moisés, David. Y si ustedes ven sus escritos, siempre tocó estos temas. Él quería que el pueblo regrese, retorne, para ser parte del reino. Por eso, él estaba dando entendimiento. Él estaba dando rúa a ellos. ¿Y qué dice la palabra que la gente hacía cuando le escuchaba? Se admiraba de su doctrina. Porque este señor habla con autoridad. Para decirle a alguien, para un judío decir que este habla con autoridad, es porque sigue la línea profética. La autoridad era de alguien que sigue bien los escalones. Si alguien sale de la línea, ese no tiene autoridad. Ese se desvió. Es un desviado. No sé si me captan. Hoy en día, el cristianismo tradicional se va a cualquier lado, a otra dirección. Entonces, sigue la línea hasta llegar al plan original. Los fariseos, ¿qué hablaban? Hablaban de otras cosas, otros temas, el rabino tal, las tradiciones, ya desviaron el tema. Por eso, no tenían autoridad. Bueno. Después, ¿qué dice? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí hay dos palabras claves. Primero, teshuva y creer en las buenas nuevas. ¿Qué es teshuva? Arrepentíos, ¿qué es? Volver. Volver. Regresar. ¿A qué? Al plan del Padre. ¿Dónde está el plan del Padre? En la Torá, en los profetas, en los salmos. Ahí está. Los profetas, ¿de qué hablaron? De un reino que iba a ser restaurado. Los salmos, David, ¿qué hablaba? También de un Mesías que iba a estar a la diestra del Padre. La Torá, ¿de qué hable? De una promesa también de que el pueblo iba a regresar. Entonces, eso es creer en el Evangelio. Pero para eso tenés que volver a eso. Y al volver al Evangelio, al volver al plan del Padre, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Qué ocurre cuando vos volvés? ¿Qué ocurre? Purificación. El Padre, no, vos volvés, Padre. Vuelvo. Soy un sucio pecador. He quebrantado tu mandamiento. He sido rebelde. El Padre dice, ah, fuera de aquí. Alejados de mí. Sucio, inmundo, pecador. No quiero. Quiero gente limpia y pura. No, Jeremías 31 habla. Recógeme, ayúdame. Es quebrantado tu palabra. Ten misericordia. Así habla por Efraín, ¿no? Y dice que el Todopoderoso lo sentía desde sus entrañas, dicen. Le dolía. Así habla. El Padre espera ver al pueblo arrepentido de haber estado viviendo en contra de sus planes. Entonces, cuando Él regresa, le purifica. Una vez que queda purificado, forma parte del pueblo de Israel. Tiene identidad. Es hebreo. En el nombre de Yeshua. Porque Yeshua es la cabeza del reino. O sea, lo que se llama iglesia, ¿no? Del reino. Es la cabeza. Él le da la bienvenida. El rey tiene la capacidad de decirle, esta es parte de mi reino. Nadie puede decir nada. Si un general, no, pero señor. Un momento, señor. Ese va a ser un rebelde de tu reino. Yo le conozco. Ese es un sinvergüenza. Yo no te pedí tu opinión. Yo soy el rey. Yo digo que Él venga. Él también venga. El rey tiene esa facultad. Amén. Por eso cuando hacemos Tevilá, lo hacemos en el nombre de Yeshua. Que significa aceptando su llamado. Su redención. Su instrucción. Su entendimiento. Toda la obra que Él hizo, lo hizo para poderme hacer a mí parte de su reino. Ahora sí, Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo toda autoridad desde los cielos. Desde los cielos porque de ahí yo vengo. Y en la tierra porque aquí voy a reinar. Yo vengo de los cielos y aquí voy a reinar. Por eso tengo todo poder. Toda autoridad. Y quien es el que tiene la autoridad, el que sigue la línea, el que viene desde Adán, se puede decir. El que viene de ahí tiene la autoridad. El que apareció nomás de repente no tiene autoridad. El que desde la nada surgió un día, ¿no? Un ángel vino y me reveló y yo entendí esto, ese nuevo mensaje. Pero eso nunca se escuchó. No, era algo que estaba oculto en los tiempos. No, eso no tiene autoridad. Hay que entender bien ese punto. Después dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Y acá dice, bautizándolos. Y acá sale esta palabra que según algunas traducciones fue añadida. Ustedes pueden investigar eso. Fue añadida. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ese fue un dogma que apareció años después. Y también una creencia que había en la antigüedad. Una vez ya les mencioné eso. De Tamuz, Semiramis y Ninrod. Los tres dioses. Entonces, se puede entender una creencia antigua cuando se mezcla. Porque el catolicismo empezó a mezclar la creencia hebrea con la creencia pagana. Y salió esto. Por eso, no puede ser así. Porque ninguna parte ocurrió así. Pero bueno, ahí dice así. Bautizándolos. ¿Qué significa bautizándolos? Bautizándolos. Haciéndoles miembros. Se puede decir. Recibiéndolos. Haciéndoles iniciar una nueva etapa en la vida. Ese bautismo no era simplemente, vengan, bautízense, vengan, bautízense. Había algo previo. Entendimiento. Razonamiento. Teshuvá. Para hacer Teshuvá, ellos tenían que haber entendido qué fallaron. Qué dejaron. De qué se equivocaron. En qué cosas quebrantaron. ¿Cómo poder hacer Teshuvá? Si uno no sabe para qué eran los mandamientos. Para quién era. Con qué objetivo se dio. No sabe nada. Pero hacer Teshuvá. Ay, estoy arrepentido. ¿De qué? No sé. De todo lo que ustedes dicen. Pero estoy arrepentido. ¿Eh? No sirve. ¿Verdad? Entonces esa persona no tiene Teshuvá. Entonces tampoco va a entender de qué fue purificado. Porque no entendió cuáles eran sus culpas, sus maldades. La gente que venía a Juan. Entendía que era su maldad. Entendía que habían vivido en contrariedad con las promesas del Padre. Por eso venían. Los conversos que los primeros discípulos empezaban a bautizar. También entendieron qué era su culpa. Ellos fueron instruidos previamente. Y una vez que recibieron. Que dice el Espíritu Santo. Que era el Espíritu Santo. Ruajacodé. El entendimiento del Todopoderoso. De lo que es la palabra. Los apóstoles decían. Que impide que ellos sean ahora parte de nuestra comunidad. Y le hacían el recibimiento. Haciéndole la sumisión. Amén. Bueno. Entonces. Dice más. Por tanto. De ahí a ser discípulos bautizándolos. Ya dice. Versículo 20. Enseñándoles. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El objetivo de que ellos sean parte ahora de nuestra comunidad. En el nombre de Yeshua. Que sean parte del pueblo de Israel. Es. Que aprendan todas las cosas que Yeshua nos ha enseñado. ¿Qué es lo que Yeshua nos ha enseñado? Yeshua nos ha enseñado a vivir correctamente conforme a lo que dice la Torah. Y nos dio su correcta interpretación. Porque en aquel tiempo había las interpretaciones rabínicas. Las obras de la ley. Las masillas de la Torah. Las de su Hanaru. Todas esas cosas. No sé si me entienden. Ahora ustedes tienen que enseñarles que todas esas tradiciones y costumbres que aprendieron. No son correctas. No es que les vas a enseñar algo nuevo. Una doctrina nueva. Sino les vas a enseñar que todas las cosas que aprendieron. No estaban correctas. Que no venían conforme a la Torah. Eso se hace a los que forman parte de la comunidad. Pero si una persona hace la Tebila. Pues no quiere saber nada de las enseñanzas de Yeshua. No quiere vivir conforme a la palabra Yeshua. Es como el israelita que cruzó el Mar Rojo y en el desierto va a morir. Cruzó. Pero no le llegó el entendimiento. No captaron. Bueno. Dice más. Vamos más textos. Hechos capítulo 2. Ahora sí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Hechos 2. Versículo 36. Miren lo que dice acá. 2. Versículo 36. Primer discurso. En Pentecostés. En Pentecostés. Sepa pues. Ciertísimamente. Toda la casa de Israel. Que este Yeshua. A quien vosotros crucificasteis. Elohim. Ha hecho. Señor. Y Cristo. ¿Qué significa Cristo? Mesía. Esa palabra Mesía es. Elegido. Ungido. Para cumplir una misión. Él es el soberano. Para cumplir una misión. Lo que nosotros tenemos que entender es. No solamente que es soberano. Sino. ¿Cuál es la misión que tiene que cumplir? Señor. Y Mesías. Y después dice. Al oír esto. ¿Qué pasó acá? Se compungieron de corazón. Decir. Ay. No puede ser. Era el Mesías. El que tenía que enseñarnos. El que mostraron el camino. No. Y nosotros le entregamos. Empezaron a sentir quebranto. ¿Qué hicimos? Pero. Claro. Si yo no sé. ¿Cuál es la misión de ese Mesías? ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué plan está hablando? Yo. No sé. ¿Por qué me voy a. ¿Cómo dice ahí? Compungir mi corazón. Si. Bueno. No sé. No sé. ¿Qué cosas es lo que yo. Tengo que. ¿Qué es lo que él iba a hacer? No sé. Si me están captando. Si vos no podés entender. ¿Cuál era la tarea. Que el Mesías tenía. Para tu vida. No vas a lamentar. El que vos haya sido. El que haya. Rechazado. Y entregado. No vas a lamentar. Vas a pensar. Ah. Entonces era una persona que. Que. No vas a entender nada. Pero ellos. ¿Qué pasó acá? Pedro. Le explicó completamente. ¿Quién era este señor? Era el que los profetas habían dicho. Era el que Moisés habló. Que teníamos que oírle. Era ese que dice la escritura. Y ustedes. Le negaron. Y le rechazaron. O tirila y corazón. O yeca. Pss. Se rompió. ¿Y ahí qué dijeron? Y dijeron. A Pedro. Y a los otros apóstoles. Varones. Hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué haremos? ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué le dice? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué le dice? La misma fórmula desde los tiempos de Noé o cambió? ¿Eh? La misma fórmula o no. O ya cambió. Ahora ya cambió. Ya es otra fórmula. ¿Qué le dice? Arrepentí. ¿Qué le dice? Arrepentí. 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 Va ahí. Arrepiéntanse. Y después que le dice. Bautícese. ¿Qué significa? ¿Para qué se van a bautizar? Porque era la fórmula que había antes. Empiecen a ser purificados. Si usted se arrepiente. ¿Qué se arrepiente? Regresar. Automáticamente van a ser purificados. El arrepentimiento real. Con corazón sincero. Trae a continuación. La purificación de tus pecados. Sí. La purificación. Y después. ¿Qué seguiría después? ¿Qué fórmula seguiría después? ¿Cuál era la tercera? Identidad. Tenemos que tener una identidad. Ya nos arrepentimos. Fuimos purificados nuestros pecados. ¿Y ahora? ¿Qué dice más ahí? Arrepentí. Bautice de cada uno en el nombre de Yeshua Hamashia. ¿Por qué Yeshua Hamashia? ¿Por qué están los dos ahí? Porque Él es tu salvador. Y el que tiene el propósito para cumplir una misión en tu vida. Es el ungido. Y también es tu salvador. Es el que ha muerto para que tus pecados sean purificados. Pero aparte de eso, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Darte una identidad. Hacerte parte del pueblo de Israel. ¿Amén? Por eso es Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia. El salvador que tiene propósito para tu vida. Tú un ungido. Mi Cristo, como decíamos antes. Pero no sabemos ni qué para qué. Nosotros usamos por usar nomás la palabra. Para Cristo, Cristo. Y no sabíamos. Y después, ¿qué dice? No me quedé. En el nombre de Yeshua Hamashia. Para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Ruah Hakodesh. ¿Qué es el don del Ruah Hakodesh? ¿Qué es la palabra don? ¿Qué es don? ¿Usted entiende qué es don? Don fulano, don mengano. Es un regalo. Es un obsequio. Es un favor. A partir de ese momento, el Padre te da la capacidad de entender todas las cosas. Como te abre el entendimiento. Porque siempre la gente. Yo lo que tengo un problema. Que no entiendo de qué es lo que se trata todo esto. Señor, dame ese don. Eso es lo que yo quiero o no. De entender tu palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Ay, se me confundí. Paope, pastor. Sí, mucha gente entiende. Entonces, a partir de ese momento, dice que vas a recibir ese don. Arrepentimiento. Acercarte al Padre. Reconocer que estás viviendo un camino equivocado. Entonces, vas a recibir la purificación y un don. Pero, ¿con qué objetivo? Todavía no llegamos al tercero. Dice ahí. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el eterno nuestro Elohim llamara. ¿Qué significa para nosotros la promesa? ¿Qué es esa promesa? Si vamos a ver la palabra promesa a profundidad, se refiere a rescatar a los que se habían perdido. ¿Qué decían Ezequiel 30? Dice, yo mismo los recogeré, los traeré, los lavaré, los purificaré y les daré un corazón nuevo, entendimiento nuevo. Así decían. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abacú, todos hablan de que un pueblo que está perdido entre las naciones van a ser rescatados, van a ser purificados. Y van a regresar a su tierra. Y Pedro le está diciendo, háganse Shuvá, van a recibir perdón de su pecado porque tienen la promesa del Todopoderoso para ser parte de su pueblo. Ustedes y los que están lejos y todo lo que él llame, no importa donde esté. Amén. Eso era Tebila. Eso es lo que ellos hacían. En ese momento, en el nombre de Yeshua. Hamashí. Continúa, ¿no? Porque no termina luego esto. 36, 39. Hechos 8, 12. Vamos a ver cículos rápidos. Cículos rápidos. Hechos 8, 12. Dice, miren, esto también es interesante, pero cuando Felipe estaba en Samaria, en Samaria no estaba bautizando a mucha gente, anunciando la palabra. Miren lo que pasa acá. Pero cuando creyeron a Felipe, antes le estaban creyendo a un brujo, dice. Simón creo que se llamaba un mago. Pero ahora Felipe vino, miren que el mago hacía trucos de magia, pero Felipe vino trayendo promesas de restauración. Cosa entendida, cosa seria. Y la gente empezó a creerle. Dice. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿qué dice ahí? El evangelio del reino del ojín. Y el nombre de Yeshua. Y acá hay cosas importantes. Evangelio, buena nueva del reino del ojín. La buena nueva es hablar sobre las promesas que hay acerca de este reino. Y esas promesas, o sea, esos temas vienen desde Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Noisés, David, los profetas. Desde ahí vienen. Y después, y, la agrega, y, el nombre en la Biblia, shen, significa obra, manifestación, actitud, presencia, prueba. El nombre, la prueba, la manifestación del Salvador que vino a cumplir estos propósitos. No sé si me captan. Que vino a cumplir esos propósitos. No es que Felipe estaba hablando macanada. Entonces, la gente, uff. Eran personas que, samaritanos que necesitaban una esperanza. O sea, ya pareíguo ahí, Simón, ve. Cuando le llegaban todo el balde, ah, Simón. Sí, Felipe, sí. Por fin alguien nos aclara todas las dudas que teníamos. Me captaron esta cosa, ¿no? ¿Qué es este evangelio? Las promesas que vienen de Noé, Abraham. ¿Y quién? ¿En el nombre de quién? Nombre. ¿Qué significa el nombre? ¿Qué significa el nombre? ¿Qué? Manifestación. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Él vino a decir, yo soy Yeshua, yo soy Yeshua. No. Él vino a accionar, actuar, manifestar como Salvador. Porque ¿qué hizo como Salvador? Murió en la cruz. Como ungido, ¿qué hizo? Cumplió muchas profecías. Y nos dio la promesa de regresar por nosotros y levantarnos de los muertos. Así él dijo en la Escritura. Por eso es nuestro Mesías, nuestro ungido. Él es el que va a ejecutar todo lo que se trata del evangelio del reino. Amén. Y por eso, ¿qué hicieron? ¿Qué dice ahí? Y en el nombre de Yeshua, de Yeshua, de Amashia, ahí, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, es fácil ver, se bautizaban. Ah, vamos, ahí, lo de arriba no entiendo nada. Lo que entiendo es que se bautizaban. Eso no es lo que yo entiendo. Y eso no es lo que yo quiero. Yo no. A mí eso es lo que me interesa, que se bautizaban. El resto, evangelio, ok, no, pico se pilla también. Pero no. Lo importante es lo de arriba. Y el resultado de lo de arriba era que se bautizaban. El resultado era. El entendimiento hacía, yo quiero ser, yo, por favor. Ese acto de tevilá, de inmersión, ese acto era por haber comprendido estas cosas. Amén. 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 Hechos 19.1. Hechos 19.1. Aconteció que entre tanto, miren, este es un tema también, cada tema, ¿no? Que hay. Aconteció que entre tanto que los apóstoles estaban en Corintios, ¿no? Pablo, después de recorrer, dice, las regiones superiores, vino a Éfeso y halló, o hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibisteis el Rúa Jacobés, cuando creísteis, atiendan bien ahí, recibisteis el Rúa Jacobés, el Espíritu Santo, el Rúa de entendimiento, cuando creísteis, le pregunta, cuando creísteis, nos habla ahí de bautismo, ¿no? A ver, recibiste el Rúa Jacobés cuando creísteis y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Rúa Jacobés. Nosotros no sabemos que hay un aliento divino por ahí. ¿Existe, vio? No sabían. Miren que hoy en día la gente, todo el Rúa Jacobés, el Rúa Jacobés, pero estos discípulos, dicen, dicen que eran discípulos, no sabían que había un entendimiento divino, se puede decir así, ¿no? Un soplo divino, un aire divino, porque en aquella época, y quiero que capten muy bien, cuando se hablaba de Rúa, cuando se hablaba de que él tiene mi Rúa, quiere decir que él tiene mi entendimiento, él tiene mi comprensión, usted ha recibido mi Rúa, que ha recibido mi entendimiento, mi comprensión. Entonces, empiezan a actuar como yo actúo, empiezan a vivir como yo vivo. Entonces, cuando se decía que alguien recibió el Rúa del Ojín, ¿qué significa? Recibió el entendimiento del Ojín, ¿y qué se empieza a ver en esa persona? Empieza a actuar como el Ojín dice que tiene que actuar. Eso es. Hoy en día sí se entiende cualquier cosa. Ahora, miren qué dice ello. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ahora sí, Pablo no le pregunta. Como ellos no sabían de qué, ¿cómo dice? No sabían, ¿qué era que no sabían? ¿Eh? No sabían que había un Rúa de Santidad. Entonces, arriba se habla de bautismo o no. Acá solamente habla de creer. Pero ahora que ellos le dicen que no sabían nada de Rúa de Santidad, de entendimiento divino. Ahí sí le pregunta, ¿entonces en qué? Dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Por qué le pregunta sobre bautismo? ¿Qué tiene que ver bautismo? Y Pablo, ¿qué piensa que tiene que ver bautismo? Mucho. Porque una hora y cuarenta estamos hablando, así que si no entendieron voy a explicar en nuevo. ¿Qué significa haber sido bautizado? ¿En el nombre de quién se bautizaban ellos? En el nombre de Yeshua. ¿Por qué? ¿Qué era eso? Regresar a los planes del Padre. Ser purificado de toda su inmundicia. Tener identidad israelita. Ser parte del proyecto del Padre. Eso era. El que se bautizaba es porque entendió esto. ¿Qué clase de discípulos son ustedes? Y ahí le dan ellos la respuesta. ¿Qué dice? ¿En qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Y ahí dice. Pablo bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que, dice ahí, que vendría después de él. Esto es, a Yeshua el Mesías. Entonces, el propósito de Juan fue precisamente presentarle al que venía para darle a ustedes el entendimiento. Pero ellos se quedaron con Juan. Quiere decir que hicieron arrepentimiento, pero no entienden para qué, ni por qué, ni de dónde. Solamente sabían que estaban mal. Hasta ahí está la población de hoy. La población cristiana de hoy se quedó ahí. Quiere hacer bien. Quiere agradar al Padre. Quiere servirle. Y hace arrepentimiento. Llora. Pero hasta ahí no avanzó más. Entonces, ¿qué dice después? ¿Qué hizo Pablo? Dijo Pablo, Juan, ya de esta parte digo. Cinco. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. ¿Qué significa Pablo? Quiere decir que Pablo se quedó ahí y le dio una cátedra de bautismo. O sea, casi una hora y media, pero ahí nomás cortó. ¿Entienden, no? Y después dice, ¿qué pasó después? Y recibiéndole, impuso Pablo las manos, vino sobre ellos el ruajacodés y hablaban en lengua y profetizaban. Un día vamos a explicar más detalladamente qué es hablar en lengua y qué es profetizar. Porque si me meto en el tema, nos vamos otra una hora y media. Pero un día vamos a hablar. ¿Qué son esas manifestaciones? Bueno, sigamos. Romanos 6.1 Romanos 6.1 6.1 Ahí no voy a leer. Romanos 6.1 Viene lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así está hablando claramente. Los que hemos recibido la gracia al Padre, no podemos vivir en pecado. No sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte, sumergidos. Hemos, eso puede decir, hemos llegado al entendimiento de qué significa Yeshua, el Mesías. Entonces, no podemos seguir viviendo pecando, siendo rebeldes, siendo, no podemos seguir haciendo esas cosas. No sé si me capta. Arriba está diciendo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado. Si acaso no fuimos nosotros bautizados en Yeshua, el Mesías. No fuimos sumergidos en el entendimiento del Mesías, Yeshua, de lo que representa su venida. De que es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que vino para reinar. Entonces, no podía, porque el pueblo estaba viviendo todavía en pecado. Bueno, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como el Mesías resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también anduvimos, andemos en vida nueva. Bueno, esto es lo que quería explicarles para que entendemos. Vamos a otro texto, porque vamos a terminar ya. Efesios 2, 11. Efesios 2, 11. Miren lo que dice ahí. Efesios 2, 11. Siguiendo con el Mesías. La importancia de ser bautizado en el nombre de Yeshua, Hamashia. Por tanto, acordados que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha de mano de carne. En aquel tiempo, miren, estaba ahí, ¿qué dice ahí? Sin, entonces, ustedes ya entienden cuando dice Cristo de qué está hablando. Estaban sin el que tenía el propósito de cumplir todas las promesas en su vida. El que tenía el propósito de rescatarle, recuperarle, restaurarle, hacerle otra vez parte del pueblo. Sin ese estaba, en aquel tiempo. Después dice, alejados de la ciudadanía. Estar sin Cristo significa no tener ciudadanía. Sin identidad. De Israel, ajenos a los pactos y las promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Las promesas que se le dio a Abraham, Isaac, Jacob, David. Todas esas promesas. Después, sin esperanza, sin el ojín en el mundo. ¿Saben que eran? Bastardo. La perecoya esperanza. Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Ven, otro texto, Efesios 5.25. Más y más tiempo para explicar. Ustedes ya entienden, al leer el versículo, ustedes ya entienden lo que significa. Efesios 5.25. Maridos, y miren, está comparando el apóstol Pablo a la iglesia, a la congregación, al pueblo, con un ejemplo entre el marido y su esposa. Maridos, amad. Amad quiere decir sírvanle. Respétenle a vuestras mujeres, así como, ¿qué dice ahí? ¿Eh? Cristo dice, ¿no? Esto es importante. Cada vez que ustedes vean Cristo, tienen que entender. ¿Qué significa el Mesías? El que iba a cumplir todos los propósitos, todos los planes en mi vida. Entonces, ¿qué es un esposo para una esposa? El esposo es el que le tiene que dar todos sus gustos, ¿no? Todo lo que quiere. Quiero esta joya, quiero este vestido. Ah, ¿cómo no? Firmá nomás el cheque. ¿Ese no va? ¿Ese es el esposo o no? El esposo tiene que cumplir todos los deseos de su esposa. Una mujer se casa con alguien para que ese alguien le dé satisfacción, le dé, no sé cómo puedo decir, felicidad. No era para que le agarroteen y le manden a la china todo el tiempo. Era para el sueño de toda mujer, el esposo ideal que le llene todas las cosas, que le llene de todo lo que quiera. No se diga, aunque sea vanidosa la mujer, no importa. Pero ese es el sueño. Si no cumplió ese objetivo, no es un Mesías, no es un Cristo. Es uno que apareció en mi vida y ahí me tengo que aguantar. Pero bueno, estamos comparando, ¿no? El Mesías es el que tiene que cumplir todos estos proyectos. Yo por eso me quiero encontrar. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? ¿Ella a quién estaba esperando también? Después de haberse decepcionado de seis maridos, ¿a quién esperaba? Al Mesías. Peamante la ométase, todas las cosas que no me dieron nadie. Así también el Mesías. Amén. Ese es Cristo, ese es el Mesías, el magia. Marido, amá a vuestra iglesia, así como el Mesías amó a la iglesia, se entregó así mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Qué dice ahí? Por la palabra. La palabra es lo que nos ha santificado, nos ha purificado. La palabra es lo que nos dio entendimiento. La palabra es lo que nos dio identidad. La palabra es lo que hizo que hagamos teshuva. Entonces, ¿qué es la inmersión en el agua? Es el resultado de todo eso. Es el resultado en acción. ¿Me entienden? La palabra cómo llega a nuestra mente y a nuestro corazón. El resultado en acción es la sumersión en la tevida. Amén. Otro texto. Ahora sí ya estoy terminando. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1.23. Y bueno, dice, siendo renacidos. Mira, estoy importando. Siendo renacidos, porque la tebila también se entiende como un nuevo nacimiento, porque es un nuevo inicio. Es como iniciar algo nuevo. ¿Entienden? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del ojín que vive y permanece para siempre. A través de la palabra, nosotros empezamos nueva vida. Y con este versículo termino. Hechos 10.47. Este sí es el último. Último de los últimos. Último del final de los finales. Capítulo final. Cornelio es bautizado. Cornelio era un gentil. Vamos a leer desde 45, para que no sea tan último. Y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruajacodesh. O sea, cuando empezó Pedro a hablar a la gente de Cornelio y eran gentiles, la palabra dice que entró en sus corazones. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice. Sobre todos los que oían el discurso. Eso quiere decir que la palabra empezó a tener funcionamiento en sus mentes. Empezó a llegar. ¿La palabra de quién? Del Eterno. Y empezó a haber manifestaciones como de hablar en lenguas, ¿no? Así dice ahí. Porque les oían hablar en lenguas y magnificar a los jim. Una cosa interesante. Vamos a tocar temas de lenguas porque es dos horas de culto. Pero, algo interesante. Cuando ellos escuchaban a los goín hablar en lengua, ¿le entendían o no la entendían? ¿Le entendían? Hoy en día cuando ustedes escuchan a la gente hablar en lengua, ¿entienden algo? ¡Haza! 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 La palabra de Dios! ¡Haza! No se entiende nada. Ahí se entendía. Entonces, no era una lengua inventada por ahí. Porque oían que hablaban en lenguas y magnificaban algo. Entonces, respondió Pedro. Miren, acá, esta es la clave. Entonces, respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el rúa jacodés tan bien como nosotros? ¿Quién podía recibir la tevilá, la inmersión en el nombre de Yeshua? ¿Quién? 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 ¿Nosotros? ¿Los que podían recibir el entendimiento del rúa jacodés? ¿Qué es el entendimiento del rúa jacodés? Uh, dos horas, les voy a explicar. Todo lo que hemos estado hablando. Entonces, uno no es que va y se tira nomás el agua. Uno llega ahí porque el Padre le reveló que es parte de un proyecto, de un plan. Y quiere participar, quiere ser parte de eso. Entendió que donde estaba, estaba mal. Que las cosas que hacía estaban mal. Que el Padre le dio una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. La promesa de un reino. Recuerden que se anunciaba el reino, el reino del Ojim. El evangelio del reino del Ojim. Entonces, ese entendimiento no es suficiente para que yo haga Tebila. Es suficiente. ¿Qué es la Tebila? La sumersión del agua. La manifestación, se puede decir, literal de todo lo que he entendido. La acción literal. Porque lo otro puede ser adentro. Pero la acción literal es que yo hago la Tebila. O sea, cuando una persona viene y hace la sumersión, quiere decir que tres cosas entendió. Estaba mal antes. Quiero ser redimido de todas esas culpas de antes. A través de Yeshua. Y quiero tener la identidad israelí. Y ahí, en el nombre de Yeshua Hamashia, ¡Bum! Se va a ver. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, y después dice, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase en pueblo. Dije que era el último. Y es el último. Hermanos. Muchas personas tienen duda de muchas cosas. No se puede entender todo de una vez. Pero hay que entender una cosa. El Todopoderoso nos está llamando. Nos está convocando para ser parte de su reino. Por eso envió a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Ahora quiere que nosotros aceptemos esa redención. ¿Cómo podemos aceptar? Primero, arrepintiéndonos de haber sido enemigos de su palabra. Una vez que aceptamos, hacemos ese arrepentimiento, todas esas culpas son borradas. Y después de eso, el Padre nos recibe como su pueblo. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, 11. Nos da la identidad israelí. Eso es hacer inmersión.